Hola a todos y bienvenidos al episodio número 140 de Hablemos de Perretes. En este podcast voy a ayudarte a entender a tu perro, a educarlo, a conocerlo, pero sobre todo a eliminar ese maldito pero de la frase mi perro es muy bueno pero. Para que pase a ser la frase mi perro es muy bueno y punto. Porque si todos los perros son muy buenos, solo que a veces tienen problemitas de comportamiento que si les ayudamos a solucionar terminan siendo lo que son, perros absolutamente perfectos. Hoy voy con, mira, con algo que me acaban de enviar ahora mismo y como tengo un ratito antes de la siguiente sesión online, de las siguientes vaya, yo tengo unas pocas ahora pero no, muchas tampoco. He dicho, lo voy a subir, fresco, del día, así, pim pam, hoy es martes, sin trampa ni cartón. Y me ha gustado mucho porque es eso de la típica frase de mi perro a mí no me muerde, mi perro a mí me gruñe, pero a mí mi perro, ¿cómo me va a morder? A mí mi perro, mi perro no me muerde. Pues vamos a ver si no muerde los perros. Así que, y justo me lo han mandado, ha sido cristiano, para decirme, si quieres publica mi experiencia porque esto pasa. Y me ha gustado porque he dicho tantas veces que esto claro que pasa y claro que puede pasar, que he dicho, mira, pues lo voy a subir ya y lo explico. Antes de eso, invitarte a pasarte por shilas.es a mirarte el curso que le queda nada. Hoy es día 26 y el día 1 de noviembre cierro inscripciones y no sé cuándo las voy a volver a abrir y no voy de farol. Por un lado, tiene que ver con mis tiempos y mis horarios. Eso por un lado. Y por otro lado, estoy preparando más cursos. Si ahora a lo mejor empiezo a sacar cursos, cursos, cursos y estoy un año sacando cursos, por ejemplo, a lo mejor este curso lo hablo otra vez de aquí un año o de aquí un año y medio, como de aquí tres meses. De aquí tres meses casi que seguro que no, pero puedo tardar eso o meses o un año o un año y medio. No lo sé porque ya os digo que tengo varios planteados. Por lo menos creo que tengo cinco más planteados y bueno, imagínate, si voy sacando esos cursos, pues este aún tardará. Así que no os lo penséis. Si tenéis un perro que come cosas del suelo y que son basurillas de la calle, no os lo penséis y apuntaros al curso de verdad que está muy bien, que es muy completo, que está muy explicado, muy al paso a paso, muy con deberes claros, con ejemplos, con cómo se hace, con teoría para entender lo que estamos haciendo y bueno, pues que como el ebook, que como lo he hecho yo, pues que es el mejor del mundo mundial y ya está, porque si no estoy orgullosa de lo que hago, pues ¿quién va a estar orgulloso? Pues nadie. Así que dicho esto también, cuando te vayas a la web, si quieres apúntate a la newsletter porque ahí es donde voy a ir siempre enviándoles un mail de, no suelo enviar mails, muchos. O sea, yo creo que este año habré enviado cuatro en todo un año, más o menos. Y dos, uno era del curso, uno era del curso, imaginaos. Pero sí que cuando lance un curso, si lo voy a ir promocionando en redes sociales, en Instagram, lo iré diciendo, en Facebook, si me acuerdo, en el podcast y tal. Pero en la newsletter sí que como son personas que están firmemente interesadas en el contenido y en los cursos, sí que a ellos les voy a enviar seguro el mail con tiempo de, oye, abro este curso, lo cierro tal día, aquí tienes el enlace por si te lo quieres mirar. Incluso les voy preguntando, oye, ¿de qué hago? Tengo estos tres temas, ¿cuál lanzo primero? ¿Cómo? ¿Qué te ha parecido este curso de prueba? Porque les hice uno de prueba hace muchos meses, años, creo que hace un año. Estábamos en cuarentena, de eso hace ya dos años, ¿no? Sí, pues eso, para que veas cómo voy. Pues sí, en cuarentena les hice uno de prueba del vínculo y les dije de la opción más desfavorable, claro, porque era un rollo de dos horas que la gente, pobrecicos míos, se lo miraron y tal. El contenido está muy bien, de hecho ese curso va a volver a salir, pero con forma de curso, lecciones, módulos, se me ve a mí, bueno, un poco más cuidado, pues como está cuidado el de rechazo de comida del suelo. Vale, no me enrollo más, ya os he puesto los deberes para hoy. Voy con lo que me dice Cristiano. Me dice, hola Sonia, mi perrete adolescente de nueve meses me ha mordido por primera vez en la pierna. Yo sé el motivo, pero espero que no vuelva a pasar. Tengo una parejita joven de perros de aguas y traje dos huesos de jamón para ellos para que se entretuvieran. El macho, no estando contento con el suyo, va al de su hermanita y se lo roba también. Yo obviamente no quería que ella se quedara sin hueso y él con dos. Al intentar quitárselo me gruñe, que ya es una señal. Pero pensé, mi perro nunca sería capaz de morderme, porque es muy bueno, y lo de muy bueno me lo pone en mayúsculas. Y dice, pero sí, cuando me intento acercar, mordisco en la pierna. Tenía vaqueros y por suerte no me penetró la piel, pero eso sí, me dejó un buen morado. Esto te lo dejo por si lo quieres compartir. Nunca pongáis la mano en la comida de vuestros perretes, pero yo por desconocimiento lo hice pensando que mi perro nunca me haría daño y al final lo separé. Dejé a la perrita tranquila con su hueso en un lado y al perrito por otro lado. Gracias. Un saludo y gracias por tu contenido. Es que me encanta. Es que esto pasa tanto. A ver, lo que ha pasado aquí tampoco es que no haya que meter la mano en la comida del perro. A ver, si el perro tiene comida o está comiendo, lo ideal es dejarlo en paz, que si alguna vez le quitas algo no va a pasar nada. Pero ¿qué ha pasado aquí? Que el recurso es de altísimo valor y las conductas de agresión se dan más con recursos de alto valor. Otra cosa es que el macho tiene nueve meses, adolescente perdido con las hormonas y con un toquecito de ansiedad de tengo un hueso, pero quiero todos los huesos del mundo. Entonces se los robo a mi hermana y tengo dos huesos que no me voy a comer porque dónde voy con dos huesos, pero ya tengo los dos huesos. Con lo cual aquí se te ha mezclado un cóctel de cosas y efectivamente te has llevado un mordisco. Con tu cariño en el mundo, merecido, pero ya lo sabías porque te estaba gruñendo y ya se veía venir que el perro te podía marcar. Y más según cuando el gruñido es muy profundo, es muy grave y el perro está muy rígido, que se vea ahí la tensión, se mastica la tensión, dices, buf, este va a morder. Vale, cosas que te pueden ayudar. Si vuelve a pasar esto, por ejemplo, das dos huesos y está gruñendo y tal, coge premios, tirarlos lejos, pero premios de más valor que el recurso que tiene, que tiene dos huesos de jamón. Es decir, algo que no le vayas a dar un premio comercial o un trocito de salchicha, porque el perro va a decir, ¿dónde vas tú con las salchichas si tengo aquí dos huesos de jamón entero para mí? Eso no va a servir. Un bistec, un trozo de pechuga de pollo, algo queso, fruta, algo que le vuelva loco por encima de todo. Te acercas al perro antes de que gruña. Si por ejemplo el perro te gruñe en un metro, tú te pones a un metro y medio de lejos, digamos, gastamos este medio metro de antes de gruñir, coges esa comida, se la enseñas y cuando le veas cara de desesperado de, hola, qué rico lo que tienes en la mano, eso que tienes en la mano lo tiras lejos, muy lejos. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Lanzar al perro, que digo yo. Es decir, tú tiras la comida a seis metros lejos de donde estaba el perro con los huesos, el perro se levanta por la comida y entre que va y vuelve tú ya has recogido los huesos. Cosas que recomiendo aquí, ejercicios de enseñar a compartir, pero no con recursos de tanto valor, con recursos de menos valor. Puede ser un hueso de menos valor, un hueso de piel de vaca, por ejemplo, cosas así. ¿Cómo se enseña a compartir? Pones un perro a cada lado de ti y tú en el medio y das algún recurso que mole, un hueso de roer, un congelado o algo así que les mola, pero que no les mola tanto. Y tú te pones en medio. Cuando uno va a dejar el hueso para ir a molestar, simplemente bloqueas con el brazo, pero no es empujar ni nada, es pongo el brazo para que no pases, te vuelvo a ofrecer tu hueso para mantenerlos separados y que se acostumbren a que yo tengo un objeto y en este caso mi hermana tiene otro hueso y no necesito ir a ir a quitarle el hueso a la otra perrita. Esto es importante. Cuando hablo de recurso de más valor de menos valor, hablo de recurso de más o menos valor, para el perro. Un ejercicio muy interesante que os propongo a todos es hacer un gradiente de los recursos que más le gustan al perro, de comida y de no comida. Esto es muy interesante sobre todo para adiestrar o para trabajar miedos o así. Imagínate, premio comercial, suele valer poco en el mundo del perro, eso típico premio blandito marroncito de colores que llevan colorantes y sal. Cuenta que valga del gradiente del gusto del perro que le vale tres. Trozo de salchicha suele molar mucho más que el pienso, así que eso igual vale ocho. El hueso de jamón suele valer diez o quince. ¿Por qué es interesante esto? Porque tú imagínate que estás en el veterinario y el veterinario le da un siete de miedo a tu perro. Estos números es para que os imaginéis el gradiente. Si tú le das el premio comercial, que lo hacen muchos veterinarios, la típica galletita esta de vainilla que huele muy bien pero que no sabía nada y que la podéis probar si queréis porque es una galleta normal pero no lleva azúcar ni nada. Insípida, por otro lado, yo la he probado, es insípido eso que nadie se lo coma, pero a los perros algunos les gusta. Pero esa galletita vale dos y el veterinario me da un miedo de seis. Si le doy una salchicha que a mi perro le gusta un siete o un ocho, quizá la coma. Pero si le doy un puñado, le doy varios trozos de salchicha, ese siete o ocho se multiplica porque estoy incrementando la cantidad. De manera que va a ser más probable contracondicionar, por ejemplo, un veterinario. ¿Por qué el ejercicio este de soltar los huesos debe ser con cosas de menos valor? Para que no protejan, para que no gruñan, para que no marquen y para que no sientan la necesidad de robar todos los huesos del mundo que tienen alrededor, sino que digan, bueno, este hueso mola, no mola tanto como el hueso de jamón, pero está bien, me voy a comer, lo voy a roer y demás. El de mi hermana es el mismo, tampoco mola demasiado, no hace falta que lo robe. Y de esta manera, si tú lo trabajas con premios de poco valor o con recursos de menos valor, cuando sacas el recurso en mayúscula, el premiazo en mayúscula, el perro ya está entrenado. Y aunque va a tender un poquito más a protegerlo o va a tender un poquito más a robarlo, si has hecho mucho trabajo previo con varios huesos de roer o con congelado o algo, alguna golosina que implique quedarme un rato rollendo o chupando un con congelado, pues ya tienes muchísimo trabajo hecho y eso te va a ayudar. Y de verdad yo te recomiendo que lo hagas. Cuando yo he tenido casos, por ejemplo, de riesgos elevados, porque claro, he tenido casos facilillos como este que dice, esto es un pim pam, pero cuando he tenido en plan, es que se han peleado por un hueso, se han hecho sangre y la perra ha acabado cosida. Yo ahí, cuando hago este ejercicio, ato a los dos perros por seguridad para todos cuando saco esos recursos. Hacemos todo igual, pero esos perros llevan una correa y los ato a los radiadores de la casa o alguna zona que aguante una embestida. Una silla no, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si los tengo sueltos y por mala suerte me despisto un momento, no yo, el propietario, y uno va y llega al otro, sé que si vuelve a haber una pelea va a volver a haber sangre. Y como esto lo tengo que trabajar igual, no me queda otra que comenzar con los perros atados a distancia, con premios de poco valor para empezar a trabajar hasta que ya lo vas trabajando, lo vas repitiendo. Además, les digo a los clientes, hazlo esto 5-10 minutitos al día, lo que le dure el huelsito. O sea, ponle un huelsito que no le dure 4 horas tampoco, para que no estén toda la tarde atados, pero que ellos, que no haya posibilidad de accidente, ¿vale? Y esto va muy, muy bien. En esta seguridad es como lo del lanzamiento. También les digo a mis clientes, cuando tengas que lanzar al perro porque has recogido algo de valor para él, claro, si es un hueso de jamón te puede dar igual. Como sean tus bambas nuevas que te han costado 150 euros y que te encantan y las tiene en la boca y sabes que como no se las quites las va a romper, como no tengas bien este gradiente de premios y tengas a mano algo que sepas que le va a hacer escupir esa zapatilla, esa bamba y irse a por el premio contando que meter la boca, o sea, meter la mano en la boca para quitarle esa bamba, pues te estás jugando a la mano. Pues claro, es fundamental y a veces habréis visto, no, es que el premio no funciona. Claro, el premio que tú has escogido porque tú crees que le gusta a tu perro, ese no funciona. El ejercicio está en que normalmente un educador o vosotros que conocéis a vuestros perros vea ese gradiente de premios para decir, vale, vale, la bamba cuesta una salchicha de Frankfurt entera que le enseño y luego le doy un trocito, pero para que la escupa y se aleje ya me sirve. Pero el peluche este que tiene por casa, eso con una bolita de pienso me lo va a dar. Pues voy a trabajar mucho con el peluche para que empiece a soltar cosas, a no preocuparse, a no sentirse amenazado cuando vienen a quitarle algo y esto se trabaja de esta manera. Se va a sentir menos amenazado con un premio de menos valor que con el hueso de jamón. Pero bueno, me ha encantado, la verdad. Ya he visto por lo que ha escrito que era como yo pensaba que a mí no me va a morder, pero como que en el fondo decía se está gruñendo y avisado. O sea, estaba la posibilidad y efectivamente la posibilidad está el mordisco, está borrados de la mente. Eso de mi perro a mí no me va a morder porque a esa frase le falta aún de momento. Yo cada vez que un cliente me dice mi perro a mí, a mí no me muerde. Le digo todavía de momento no te ha mordido, todavía no te ha mordido, pero puede llegar a pasar. Así que yo no me la jugaría con un perro, no me la juego jamás con un perro que está gruñendo. Y esto incluye perros grandes o incluye un chihuahua. A mí si un chihuahua de dos meses me está gruñendo, yo ya veo que tiene un problema y hay que trabajarlo. No porque sea un chihuahua lo vamos a tomar menos en serio. Es un perrete igual con una señal de alerta igual y hay que respetarlo igual. Así que bueno, dicho esto voy a ir dejando por aquí el episodio. Os invito que si os ha gustado que lo compartáis por ahí y si lo compartís y me etiquetáis en Instagram, en las historias, pues así yo lo veo y me hace mucha ilusión porque luego así veo vuestros perfiles y os conozco aquí a la comunidad de los perreteros y es más guay. Nada más por hoy, nos escuchamos el próximo día y hasta entonces os voy leyendo en comentarios. Adiós.